Pero tengo los nombres de mi abuelo, Luis Meritelo, que era italiano, y Francisco Rodríguez, que era español de Granada. Buen mediodía, Pablo. Vamos, que te saludo de nuevo. Y acá estamos en la previa del Campeonato Nacional de Judo. Y estamos acompañados por el maestro Luis Francisco Meritelo, quien es el vicepresidente de la Confederación Argentina de Judo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Un gusto de recibirlos y contentos trabajando, porque hoy es la acreditación de todos los participantes. Hay más de 1.200 participantes. Hay desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, Formosa, Misiones. Y bueno, hay dos delegaciones invitadas, que es una de Paraguay y una de Uruguay. Bien. Bueno, 1.200 personas que están llegando o ya están todos acá? Algunos están llegando, pero la mayoría ya están acá en Carlos Paz. Es medio como una segunda casa, porque muy seguido se hacen campeonatos nacionales y hay un torneo muy famoso, que es el Centro República, que venimos todos los años. Exacto. Y este va a ser en el Estadio Arena. En el Estadio Arena, porque se necesita una superficie grande, va a haber cuatro áreas de competencia. Simultáneamente van a estar compitiendo en cuatro áreas. ¿Desde el día jueves hasta el domingo? La competencia empieza el viernes, hoy hay acreditación, viernes todo el día, el viernes a las 15 se hace el acto inaugural, sábado todo el día y termina el día domingo 15 horas. ¿Muchas expectativas? Sí, muchas expectativas. Incluso va a venir TIC Sport a filmar las finales el sábado a la tarde de los Cinturones Negros. Bien. Así que es como sería la frutillita del postre. Exactamente. Ahí viene gente que participa en torneos internacionales y que muchos intentan clasificar para los Juegos Olímpicos. ¿Vienen jóvenes de todas las edades? De todas las edades, desde infantiles, juveniles, adultos. Bueno, y la categoría un poco estrella es la de Cinturones Negros. Claro, claro. Bueno, vemos el movimiento que hay, van y vienen todos. También pasamos por el Estadio Arena que están armando todo para que mañana tengan funcionando a full. Sí, sí. Esto está medio cronometrado, no podemos demorarnos ni nada porque si no se retrasa el torneo y bueno, y las delegaciones tienen que partir. ¿Y cómo está el nivel? No, el nivel de Argentina es bueno y por eso incluso piden venir de Uruguay, de Paraguay. Por supuesto, hay países que tienen niveles impresionantes como Japón, Francia, todo eso, pero estamos hablando de otra cosa. Claro, claro. Pero dentro de todo Argentina es también destacada por Judo. Sí, sí, sí. Acá tuvimos la campeona olímpica, Paula Pareto, que va a venir, y otra, Daniela Krukoeber, que fue campeona mundial. Así que ellas vienen acá. Vamos a tener la visita de campeona. Exactamente. Qué orgullo. Bueno, eso también me imagino que incentiva a los participantes tenerla. Sí, es un atractivo, todos los chicos quieren sacarse fotos con ellas, pedirles autógrafos, es muy lindo, bueno, como a todos los ídolos. En el caso del Judo, ellas son las ídolas. ¿La gente puede ir a verlos? La entrada es gratuita y pueden ir a verlos. Yo les diría que lo más bonito, lo más duro va a ser el día sábado. ¿Y eso desde qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta que termine tipo 21 horas. Ah, bien. Una jornada larga. Muy larga. Bien. Bueno, muchas gracias. Lo saqué a Luis de afuera y ahora que lo estoy viendo está de mangas cortas. Está fresco. Nos hemos sentado a hacer las acreditaciones a las 9 de la mañana. Recién me levanto de la silla. Eso, te hice ver un poco el día también, Luis. Exactamente. A través del móvil te diste cuenta que está el solcito y está frío. Sí, sí, sí. Gracias, Luis. Nos estamos cruzando entonces. Un gusto y, bueno, los esperamos por el Estadio Arena. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Luis. Bueno, y nosotros, mirá, queríamos mostrar de paso el movimiento que hay, que decíamos que vienen 1.200 participantes, Pablo, y quitarte estos últimos minutos que nos quedan de la primera edición de CPTV Noticias. Gente que viene de dónde, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? De Carmen de Patagones, de la Escuela de Judo. Bien. ¿Cuántos vinieron de allí? Y 10 somos. Ok. ¿Qué expectativas hay para este campeonato? Y, mirá, expectativas son muchas, ¿viste? Y, nada, queremos dar lo mejor y representar bien a nuestra comarca, que es Viedma Patagones. Estamos muy contentos y muy orgullosos de representar la comarca, así que, bueno, venimos. ¿Qué edades son los chicos que vinieron? Y tenemos a partir de los 16 años, de 14 a 38 años, más o menos. Así que, bueno. ¿Y han venido ya alguna vez a este campeonato? Sí, sí, estuvimos la última vez que estuvimos. Digamos, fue el año pasado que se hizo en Santiago del Estero y, bueno, y ahora venimos aquí en Córdoba. Estamos muy contentos, así que, bueno, llegamos hoy, así que, bueno. Bueno, hoy pueden disfrutar un poco, ¿o no? Sí, sí, sí. Y, bueno, mandarles saludos a toda la gente de la comarca. Ahí está. Muy bien. Así que, bueno. Y, bueno, y que vamos a tratar de dar lo mejor para dejar bien en alto lo que es allá la comarca. Y, bueno, un saludo también a la gente de Allen. Así que, bueno, pues... Ahí está, la gente de Allen ahí está. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, se me escaparon los otros que tenía por allí, pero la gente que va llegando. A ver, sí, a ver, pará. ¿Cómo les va, chicos? ¿Vinieron por judo? Sí. ¿Sí? ¿De dónde vienen? De Mendoza, del Club Regatas. Ok, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo viene ese equipo? ¿Cuántos vinieron? Bien, 18 somos. Ah, un montón. Alrededor de 8 mujeres y los demás varones. Perfecto. ¿De qué edades? Y varía entre los 15 años hasta los 23. Y hoy disfrutando el día. Hoy se puede disfrutar un poquito, ¿no? Y después ya mañana arrancan. Sí, sí, está hermoso. Sí, mañana arrancan los de 15, los primeros, y después al final, el domingo, nosotros, los de 23, los más grandes. ¿Cómo viene ese equipo preparado? ¿Eh? ¿Mucho entrenamiento? Sí, sí, venimos preparándonos hace unos meses ya. Así que esperan dar lo mejor en este campeonato. Sí, más vale, sí. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Ahí está. Sí, sí, claro, ahí estamos. Bueno, los chicos de Mendoza, ¿eh? Que también esperan, por supuesto, dar lo mejor. No sé, Paulo, si pueden salir a la noche. No sé, vos imaginate que si algunos arrancan, si algunos arrancan temprano, eh, no sé. Son deportistas, Paulo. Nosotros no sabemos lo que es eso, pero entiendo que, que bueno, que tiene. Puede ser algo tranquilo en un barcito y para, de paso, disfrutar un poco la ciudad que están visitando, ¿eh? Pero bueno, esto también genera un movimiento turístico en nuestra ciudad, ¿no? Un ingreso de más de mil personas. Tal cual. Tal cual, Paulo. Bienvenido, ¿eh? Y aquí tenemos este campeonato nacional, entonces, apertura de judo que comienza mañana viernes. Salió el sol. Mucho más agradable que la primera salida que tuvimos nosotros contigo en A la Mañana Noticias, allí en la estación de servicio, porque ha salido el sol. Pero el viento sigue bastante frío. Si querés, te dejo esta imagen en vivo para vos tener los datos del tiempo, ¿eh? Gracias, Paulo. Nos vemos a la tarde. Nos cruzamos.